¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! Carnicería Juan Enrique Lo atendemos mejor Cortes de primera calidad Carnicería Juan Enrique Pan, bebidas, leña, ensaladas, artículos en general Te espera con todo lo que necesitas para el asadito y mucho más Carnicería Juan Enrique De Martín Bravi, Dante Alighieri y Amiguino Teléfono 03582-46-5155 Si algo me gustaba, era dormirme en tus brazos Si algo me alejaba, era lo miedo al fracaso Tu beso por las noches, tu sonrisa en las maneras Tu mirada tan linda Viendo no crecer en casa El tiempo sin tenerlo Y como lo podía hacer de otra manera, por supuesto, el sábado en vísperas del Día de la Madre las imágenes de algunas de las mujeres mamadas del Everton Club Moldes que por supuesto merecido el homenaje para ellas en lo que fue el fin de semana En cuanto a lo que ocurrió en la categoría del Fútbol Infanto Juvenil del Everton Club Moldes quien recibió a las 6 categorías de Juventud Unida de Río Cuarto en el marco de la jornada número 6 de clausura de desarrollo en la zona B En cuanto a lo que dejó los resultados en cancha chica En la categoría 2008, victoria para el Everton por 8 tantos contra 0 con 3 goles de Giuliano Palermo, 2 goles de Faustino Bufa, 1 gol de Eliseo Salazar, 1 gol de Dylan De Stassi y 1 gol de Simón Villarroel En la categoría 2007 fue empate 1 a 1 para el equipo de Everton frente a Juventud Unida el gol de Everton fue anotado por Valentino Maniago Y por último en la categoría 2006, Everton se quedó con el triunfo por 3 tantos contra 1 con goles de Máximo Wendel en 2 ocasiones y Fabio Coria en 1 ocasión En cuanto a lo que sucedió en la cancha grande en Juveniles categoría sub-17, Everton y Juventud Unida de Río Cuarto empataron 0 a 0 En la categoría sub-15 fue triunfo 1 a 0 para el Everton Club Moldes con el gol de Leandro Aguilar y por último en la categoría sub-13 fue triunfo para Juventud Unida de Río Cuarto por 6 tantos contra 0 Repasando lo que ocurrió el día sábado pero en la ciudad de Río Cuarto y hablando del Club Atlético Belgrano que enfrentaba en condición de visitante a Esportivo Atenas B dejó los siguientes resultados en categoría sub-17 fue derrota para el Club Atlético Belgrano por 7 tantos contra 0 En la categoría sub-15 derrota para el Club Atlético Belgrano por 4 tantos contra 0 y en la categoría sub-13 fue derrota por 6 tantos contra 3 para el Club Atlético Belgrano Los goles de Belgrano fueron convertidos por Gabriel Pereira, Ramiro Joffre y Mauricio Aguilera En cuanto a lo que dejó la cancha chica el pasado fin de semana, el día sábado con la presentación de la categoría 2007 y 2006 del Club Atlético Belgrano en categoría 2007 fue derrota para el Celeste por 2 tantos contra 1 el gol de Belgrano fue anotado por Juan Quiroga y en la categoría 2006 derrota por 5 tantos contra 1 para el Club Atlético Belgrano el único tanto del Celeste fue convertido por Santiago Airaudo Conociendo lo que ocurrió en el ámbito de la zona de campeonato y la presentación de Toro en Coronel Moldes recibía a las categorías de Centro Cultural Alberdi en una nueva fecha y dejaba los siguientes resultados En el ámbito de la quinta fecha en categoría sub-17 Toro se quedó con la victoria por 3 tantos contra 2 con goles de Ignacio Garro en 2 oportunidades y Mirko Montiel En la categoría sub-15 la victoria para Toro por 4 tantos contra 1 con un gol de Eduardo Muñoz, un gol de Gastón Fantoni otro gol de Alejo Obvio y un gol de Laureano Suárez En la categoría sub-13 triunfo para Toro por un tanto contra 0 el único tanto fue anotado por Matías Gigena En la categoría de Infantiles en Gancha Chica Toro en categoría 2010 empató 2-2 con un gol de Francisco Fernández y un gol de Gino Betiol En la categoría 2009 Centro Cultural Alberdi se quedó con el triunfo por 5 tantos contra 3 los goles de la azulgrana fueron convertidos por Tiziano Wendel en 2 oportunidades y Jeremías Palotti En la categoría 2008 7-2 la victoria para el Toro con dos goles de Marcos Salforno tres goles de Facundo Borghi un gol de Lautaro Piola y un gol de Santiago Gaude Y por último en la categoría 2007 Toro le ganó 2-1 a Centro Cultural Alberdi con un gol de Santino Crespi y un gol de Kevin Devia Y ahora sí por último en la categoría 2006 empate 0-0 entre Toro y Centro Cultural Alberdi De esta manera lo que dejó el lápito de la zona de campeonato donde en la próxima fecha el equipo de Toro estará siendo nuevamente local cuando reciba a Independiente de Dolores de General Cabrera Calon, Calon, Calon y Centro Cultural Alberdi No hay niña por mí No estoy listo para ir No tengo muchas, muchas más Por lo que quiero seguir ¡Suscríbete al canal! Sociedad Anónima, desde 1939 junto al productor ganadero, brindando confianza, compromiso y honestidad al sector. 1.358, teléfono 465-720, Coronel Moldes. Ya mismo nos metemos en las imágenes de lo que dejó en la jornada del lunes, en la jornada de ayer, donde tanto Everton como Belgrano, Belgrano como Everton tuvieron actividad en el lunes, en el día feriado, donde solamente se produjo el adelanto de la fecha número 9 de clausura de desarrollo en la zona B. Belgrano que jugaba en Coronel Moldes, mientras que Everton viajó a Río Cuarto para enfrentar a Banda Norte B. Nos metemos en la cancha del Club Atlético Belgrano con los resultados que dejó en tanto Cacha Grande como en Cancha Chica. En Cancha Grande se presentó la categoría sub-15, donde fue victoria para Belgrano por tres tantos contra uno. Los goles fueron convertidos por Agustín Juárez, Agustín Rodríguez y Gonzalo Roldán. En la categoría sub-13 igualaron uno a uno Belgrano frente a Santa Paula. El único tanto de la categoría sub-13 fue anotado por Santiago Juárez para el Club Atlético Belgrano. Conociendo lo que dejó la cancha chica, nos metemos en lo que dejó en la jornada de ayer, donde se presentaron en categoría 2010, donde Belgrano se impuso por seis tantos contra dos. Los goles de la categoría 2010 fueron anotados en tres oportunidades por Alejo Serra, dos goles del jugador Agustín Lagoa y un gol de Santino Aveiro. En la categoría 2009, Santa Paula se quedó con el triunfo por seis tantos contra tres, con un gol de Brian Monsalvo, un gol de Atean Gil y el otro gol de Malco Zanotti. De esta manera lo que dejó en la categoría 2009. Y por último, la presentación de la categoría 2006, donde ya vamos a compartir la palabra de los protagonistas. En este caso fue victoria para el Club Atlético Belgrano por cinco tantos contra dos. Con tres goles de Santiago Airaudo y dos goles de Eric Metralleta Muñoz. De esta manera, los resultados que dejó en la cancha del Club Atlético Belgrano. Y conociendo lo que dejó, los resultados por parte de Everton, que decíamos que viajó a Río Cuarto para enfrentar a Banda Norte. En la categoría sub-15 fue triunfo para Everton por dos tantos contra cero, con un gol de Tomás Casiray y un gol de Juan Flores. En la categoría sub-13, Banda Norte se quedó con el triunfo por dos tantos contra cero ante el Everton Club Moldes. Nos metemos en la cancha chica, donde se presentaron categoría 2009, categoría 2008, categoría 2007 y categoría 2006. En cuanto a lo que ocurrió con la categoría 2009, Everton le ganó 4 a 0 a Banda Norte B. Los goles de la categoría 2009 fueron anotados en una oportunidad por Lautaro Garay, un gol de Tomás de Michellis, un gol de Jutiel Frontera y un gol de Bautista Angeli. En la categoría 2008, Banda Norte se impuso ante el Everton Club Moldes por cuatro tantos contra dos. Los dos goles de Everton fueron convertidos por Juliano Parermo. En la categoría 2007, triunfo para Banda Norte B por dos tantos contra cero. Y en la categoría 2006, 5 a 0 fue el triunfo para Everton sobre Banda Norte B, con tres goles de Maximiliano Devia y dos goles de Joaquín Fernández. De esta manera, lo que dejó el pasado día lunes con los partidos que se jugaron, sobre todo en doble ocasión para el Everton Club Moldes y para el Club Atlético Belgrano. La próxima fecha, en cuanto al Fistur que tiene programado, va a continuar la actividad normal con el desarrollo de la fecha número 7. Tendrá los siguientes encuentros donde el Everton Club Moldes estará enfrentando a defensores de Alberti. Mientras tanto, que el Club Atlético Belgrano tendrá jornada libre el próximo fin de semana. Con el alma entera, vamos persiguiendo sueños. Una vez conocido todos los resultados que dejó el pasado fin de semana el fútbol infanto-juvenil, bueno, vamos a repasar la tabla de posiciones, tanto en la zona de campeonato, donde lo tiene al Toro Club Social y Deportivo, como en la zona de desarrollo que tiene al Everton y al Club Atlético Belgrano. Bueno, comenzamos por las categorías del Toro Club Social y Deportivo, quien se encuentra en la clausura de campeonato en la zona A. En la categoría 2010, Toro se ubica en la quinta colocación con 5 unidades y el puntero es Lugar de Riveros con 13 puntos. En la categoría 2009, Toro que se ubica con 10 unidades en la tercera posición a 3 puntos de Banda Norte, que es el líder en la categoría 2009. En la categoría 2008, el Toro Club Social y Deportivo se ubica en la séptima posición con 6 unidades, el puntero es Banda Norte con 13 puntos. En la categoría 2007, Toro que acumula 10 unidades y se ubica a 5 puntos de Deportivo Río Cuarto, quien es el líder con 15 puntos. Y en la categoría 2006, el Toro que comparte la primera colocación con Deportivo Río Cuarto con 13 unidades, pero Deportivo tiene mayor diferencia de goles. En la categoría de cancha grande, en la categoría sub-17, el Toro Club Social y Deportivo se ubica en la cuarta colocación con 9 puntos. El puntero es Atlético de Adela María con 15 unidades. En la categoría sub-15, Toro acumula 3 unidades con los primeros 3 puntos del pasado fin de semana, se ubica en la octava posición y el puntero es Deportivo Río Cuarto con 15 unidades. Y por último, en la categoría sub-13, hablando de Toro, se ubica en la segunda colocación, al igual que Independiente de Dolores con 12 puntos, el líder es Banda Norte con 13 unidades. Nos metemos en la tabla de posiciones de las categorías del Everton Club Moldes y del Club Atlético Belgrano que se encuentran en el clausura de desarrollo en la zona B. En la categoría 2010, Everton y Belgrano tienen la misma cantidad de puntos y se ubican segundo con 9 unidades. El puntero es Santa Paula de Carnerillo con 12 puntos. En la categoría 2009, Everton acumula 3 puntos y al igual que el Club Atlético Belgrano, el puntero en esta categoría es Santa Paula de Carnerillo con 9 puntos. En la categoría 2008, el puntero es Juventud Unida de Coronel Valgorria con 16 unidades, en tanto que el Everton Club Moldes se ubica en la segunda posición con 10 puntos. En la categoría 2007, el puntero es Juventud Unida de Coronel Valgorria con 18 puntos, Belgrano se ubica en la segunda posición con 12 unidades y Everton séptimo con 5 puntos. Y en la categoría 2006, Everton se ubica puntero con 18 unidades en tanto que el Club Atlético Belgrano se ubica en la séptima posición con 6 unidades. En la cancha grande, en lo que tiene que ver con respecto a las categorías de cancha grande, en la sub-17, Everton se ubica con 8 puntos en la cuarta colocación. Los punteros son Esportivo Atenas B y Juventud Unida de Río Cuarto con 10 unidades, mientras que el Club Atlético Belgrano se ubica en la séptima posición con una unidad. En la categoría sub-15, Esportivo Atenas es el puntero con 21 unidades, Everton y Belgrano se ubican como escoltas con 15 puntos. Y en la categoría sub-13, el puntero, en este caso, en la clausura de desarrollo en la zona B. El puntero es Juventud Unida de Río Cuarto y Atenas B con 16 puntos. Belgrano que aparece en el tercer lugar con 12 unidades y Everton se ubica en la novena posición con 6 puntos. De esta manera, la tabla de posiciones que tiene a los equipos de nuestra ciudad, Toro en el clausura de campeonato y Everton y Belgrano en el clausura de desarrollo. ¿Qué trae esta? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, contento. ¿Cuánto ganaron? 5 a 2. 5 a 2. Bueno, ¿cuántos bols hiciste en el día de hoy? 2. ¿Dos bols? ¿Los contaste bien, no? No, todos vamos. Un montonazo lleva ya, ¿no? Un montonazo, un salto, vamos en parte. Pero bueno, ¿contento con el triunfo? Sí. ¿Sí? ¿Buscaban poder ganar para poder seguir peleando? Sí. ¿Sí? ¿A quién le querés dedicar los golos, el saludo? ¿Por qué ese festejo que hacés cuando hacés los golos? ¡Ponemos! ¿Por qué? ¿Tienes muy significado en especial el festejo? ¡No! ¿No? ¿Te salió así, digamos? Sí, me salió así. ¿Sí? ¿A quién le querés dedicar los golos? A mi mamá y a mi papá. Muy bien. Bueno, gracias, Mitra. Gracias. Bueno, Santi, ¿cómo andas? ¿Tú bien? Bien. Bueno, ¿contento por el triunfo? Sí, bien. ¿Esperabas ganar por tanta diferencia? Sí, teníamos que ganar, sino que estábamos sin ganar, no ganar ni un partido. Así que tú tenías que jugar en el Spiel y ganar. Muy importante, ¿no? Sí. Tienes que falta para desahogarse un poquito también, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y el partido cómo lo viste? ¿Miedo difícil, complicado o cómo lo viste? No, si jugábamos en el equipo no es difícil, si jugábamos en contra entre el equipo iba a ser difícil el partido, pero jugábamos en el equipo, lo hablábamos, lo corrigíamos, los errores, todas esas cosas. Eso es lo importante, poder jugar en el equipo, ¿no? Sí, es lo importante, poder jugar en el equipo. Así, bueno, este resultado vale la pena festejarlo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? ¿A festejarlo con todos los chicos? Sí. Muy bien, bueno, Santi, muchas gracias. Gracias. Quinto natable. ¿A dónde vamos? Quinto natable. Quinto, ya lo dijo Metrayeta, quinto natable en posiciones de 2006.